Hola, espero que me escuchen, estoy un poco enferma, pero me acaba de llegar, hace unas horitas, este paquete, uy no me había dado cuenta que ya está abierto, bueno se abrió, yo según traía las tijeras para abrirlo, pero miren, bueno, aquí me llegó, me llegó súper rápido porque yo apenas hace unos días, este, mandé mensaje para pedirlo, esta es una mecánica de AND accesorios, accesorios, perdón, si no lo pronuncio bien, pero miren, y bueno, también no sé si recuerdan que les hice un sorteo de estos productos, me acaban de mandar mensaje que ya les llegó ahorita, este, órale, me mandaron dos de estos, ya les llegó un premio a una de las ganadoras, y bueno, en esta ocasión no les voy a regalar nada porque yo los voy a probar, me quedé con las ganas de probar las pestañas y miren, me mandaron dos, ya se doblaron un poquito pero no hay problema, hay un truco que se está pasando mucho en Facebook y aquí en YouTube que con un cepillito le pasas el cepillito y se ven un poco más, no sé cómo, creo que le decían pestañas tipo mink, se ven, pues más naturales las pestañas y se ven, bueno, cambia mucho la apariencia, entonces voy a probarlas primero sin hacer ese truquito del cepillo y luego con el truquito. En la página, aquí en la cajita de información, les voy a dejar todos los links, todos los enlaces, ya sea al Facebook, al Instagram, incluso tienen una página, una página, perdón, un canal de YouTube y también tienen una página donde ellos, perdón, venden sus productos pero también está, es un directorio donde ustedes pueden encontrar los productos. Lo que me gustó es que hay muchas tiendas de todo, bueno, antes eran todo a un precio, ahora me parece que es todo barato y hay en Metro Universidad, en Tasqueña, me parece que vi, vi varios que están en los metros y sí, por ejemplo, el de Universidad está en las escaleras de, de este, de entrada, ahí está. No del lado de ese bus, sino del otro lado, donde está el paradero, ahí, lo pueden ver. Y sí, tienen gran variedad, son, además lo que me gusta que son productos económicos, miren, quesitos, quesitos, esponjitas y aquí está el pegamento para las pestañas. Ay, la bolsita se ve hermosa, muy, muy, muy bonita. Pegamento para pestañas postizas con aplicador y trae dos a prueba de agua, no tóxico, larga duración, trae dos gramos cada uno. Pegamento adhesivo que seca rápidamente, fija pestañas firmemente en su lugar y es fácil de usar. Perdón por mi voz. Instrucciones, aplique una delgada línea de adhesivo a lo largo de la banda, sostenga hasta que el adhesivo se vuelva pegajoso, coloque la banda contra el párpado lo más cercano posible a la pestaña, usando los dedos, presione suavemente la esquina y a lo largo de la banda para asegurar. Para quitar, retire suavemente la banda, comenzando en la esquina externa, quite la banda desprendiendo de las pestañas. Coloque las pestañas de vuelta a la bandeja para mantener su forma, para su reutilización. Uy, aparte de que son económicas, pues las puedes usar más de una vez. Me gusta eso. Y también para las chicas que les están llegando sus premios, también me gustaría que me comentaran, que me vayan comentando qué tal les pareció. Que usen también los productos y que nos comenten qué tal se les pareció. Y si pueden, pues regalarme alguna fotito en mi Facebook o en Instagram. También les voy a dejar el link para mi Instagram para que me sigan. Y ahí me comparten fotitos de sus productos. A ver qué tal les parecen. Y bueno, esto es lo que me enviaron. Son dos pegamentos, dos pestañas, el número 10, las dos son el número 10. Miren. Tienen muchísimos modelos, tienen muchísimos productos. Estos son solo algunos. Las esponjitas, bueno, o los quesitos, como les digan, en forma de circulito, rectangular. Y a mí ya saben que me gustan estos quesitos, como forma triangular, les digo yo. A mí se me hacen muy, muy prácticos. Pero vamos a... Bueno, los voy a probar y ya después les hago un videíto. Este, no creo subírselos mañana, pero espero que entre jueves y sábado se los tenga. Y les hablo un poquito más de estos productos. Mientras tanto, les sugiero que los sigan en su Instagram, en la página de Facebook y sobre todo en el canal de YouTube porque ellos suben tutoriales de cómo usar sus productos. Hay varias chicas que hacen videos y que usan los productos. Y bueno, ahora sí. Fue todo por el video. Gracias por verlo. Bye.